Si intentas abrir Horizon Forbidden West y el juego se cierra, no se abre, no inicia o aparecen errores. Esto puede suceder porque tus controladores no están acrualizados o los archivos de tu juego Horizon Forbidden West están dañados o corruptos. Así que que en este tutorial te enseñaremos diferentes soluciones para reparar Horizon Forbidden West. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , . Gracias. , 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 ,, , , , , , , , , , ,, , 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 ,, , Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.